En conferencia de prensa, la Policía Nacional en el Departamento de Ginoteca realizó la presentación de delincuentes capturados por el delito de homicidio y expendio de marihuana. Leonel Antonio Rizo Alegría, delincuente circular y capturado por el delito de homicidio en perjuicio del ciudadano Iobani Antonio Castro Herrera, que en paz descanse, hecho cometido en la comarca Las Quebradas, Microrregión, Plan de Grama, Municipio de Guigulí, Departamento de Ginoteca, el día domingo 22 de diciembre del año 2019. Segundo caso, como resultado del Plan de Seguridad en el Campo, ayer jueves 2 de abril del 2020, a las 6 de la mañana, en la comarca San Miguel de Quilambé, Municipio, El Cuá, Departamento de Ginoteca, la Policía Nacional captura al delincuente Julio David Sosa Castillo por ser autor del delito de abastecedor de drogas. Delincuentes y evidencias serán remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, la familia y la comunidad. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.